Lo que se les llevan a cabo es como un acercamiento. Dar a conocer que somos humanos, que somos parte de toda la humanidad y que todo lo que hay que hacer es conocerse. Saber quién eres tú y quién soy yo. Porque como seres humanos somos igualistas. No hay ninguna diferencia. Que son las costumbres o la educación. Y eso solo con educación se compone. Dando a conocer. Yo soy así y tú eres así. Vamos a entendernos. Les hago un comentario a los actores y a la producción. Porque también la producción es parte vital de esta realización, la dirección, todo el equipo. Detrás de cada actor hay mucha gente trabajando. Algunos sudándose en la taquilla y hoy que no dábamos abasto. Contábamos no hay espacio y eso fue maravilloso. Solamente agradecerles. Fue una preciosa función. Y vino un señor que es muy amigo mío y es vecino. Y es el director del Comité Central de la Comunidad Juría de México. El Comité Central es la institución que agrupa políticamente a todas las demás. Que son un chingo de comunidades. Nosotros como Dabar somos independientes. No dependemos de ninguna institución. Por eso tenemos la libertad. Si nos quieren criticar, que nos critiquen. Y entonces le dije a mi amigo Mauricio Lulca, que es el director. Le dije, ¿qué te parece una junta con los expresidentes del Comité Central? Y me dijo, claro que sí, para traerlos aquí. Para que vengan a ver la obra. Hay un rabino que tengo que traer, que sí es ortodoxo, pero es súper poca abuela. Y muy amable. Entonces vamos a ver si lo podemos traer. Que vengan. Está invitado también el embajador de Israel en México, que habla perfecto español. Y entiende todo. Entonces, esto se los comento a ustedes. Si lo logran.